¿Qué nos informará el día de hoy, señoras y señores? Para usted viene el oído, porque aquí está Mario Banzini, Tumido Media. Hoy hay mucha información, mucha información. Esa información calientita que acaba de salir hace unos minutos. King, la empresa que hizo el juego Candy Crush, va a entrar a la bolsa. Se está preparando para entrar a Nasdaq porque ganan... Esa empresa, por puro Candy Crush, gana como 800 mil dólares al día. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. 800 mil dólares al día. Que a pesar de que es un juego gratuito, mucha gente le invierte ahí sus taquitas para las vidas y todo eso. Entonces, King, empresa que realiza juegos virtuales, creadora de Candy Crush, entra a la bolsa próximamente para que compre sus acciones. Bueno, pasó en el año de 1983 en Aspen. Un joven Steve Jobs crea una cápsula del tiempo y la enterró. Más de 15 años estuvieron intentando encontrarla porque se enterró en Aspen, pero no supieron en qué parte. Falleció. Ya le salió Miguel, ¿no? Esa información nunca, nunca, este, nunca logró ser obtenida y lo encontraron. Después de un arduo trabajo de arqueólogos, lograron encontrar esta cápsula. ¿Es Steve Jobs? Sí, la enteró Steve Jobs y miren, ahí va lo que contenía esta cápsula. Un disco de video con un mapa en 3D de la ciudad de Aspen, creado por Nicolás Negroponte. El guión de un episodio de la serie televisiva Hill Street Blues, no sé por qué. Un catálogo de Sears, dos cubos Rubik, una cámara Kodak Instamatic, un six-pack de cerveza Valentine y un VHS con imágenes de la ceremonia de entierro. Esto es algo que dejó Steve Jobs y después de más de 15 años de estar buscándola, la encontraron. Oye, un mouse también, mira.